Porque estamos innovando la cumbia, un grupo de carente Yo sé que se acerca el final, te amaste para hablar y no puedes empezar A los ojos no me quieres mirar, hablar con la verdad quizás te pone mal Y yo no sé a qué he venido, tal vez con la esperanza de que alargues más Esta agonía de nuestro amor, hasta que se resume mi corazón A perderte, a perderte, a perderte Le llegó el final, a esta relación, ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidarás, te escucho decir, no voy a poder, no es fácil para mí No es fácil para mí No. 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 Yo sé que se acerca el final Me llamaste para hablar y no puedes empezar A los ojos no me quieres mirar Hablar con la verdad quizás te pone mal Y yo no sé a qué he venido Tal vez con la esperanza de que alargues más Esta agonía de nuestro amor Hasta que se resignen mi corazón a perder A perderte A perderte A perderte A perderte Le llegó el final a esta relación Ya no me amas tú Aún te amo yo Ya me olvidarás Te escucho decir No voy a poder No es fácil para mí No es fácil para mí No es fácil para mí Le llegó el final a esta relación Ya no me amas tú Aún te amo yo Ya me olvidarás Te escucho decir No voy a poder No es fácil para mí 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 Ingil de mí No es fácil para mí No te quiero No sé sighs Gracias por ver el video.